En el viejo continente y ahora también en el nuevo Hay que sonar bien los cueros para que goce la gente Los llaman carnavaleros, hay lluvito y su timbal Porque crea siempre ambiente muy propicio pa' gozar Para sonar bien los cueros hay que saber guarachar Jalala, eh, mi socio, mira que aquellos soneros, soneros Suena los cueros, carnavaleros Que buena, que buena, que buena está la rumba, rumba, rumbero, rumbero Suena los cueros, carnavaleros Yo nací, yo nací en Ciales y me crié en Barrio Velo Que bueno, suena los cueros, carnavaleros La rumba, la rumba se ha puesto buena, hoy era bien caballero Suena los cueros, carnavaleros Cualo que va sin yoki ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!